¿Qué pasa, Borme Maníacos? Soy... Y aquí estamos una vez más con Darkest Dungeon. Había pensado que esta vez podamos hacer una de estas misiones largas. Y bueno, vamos a recoger un poco los que todavía no han subido a nivel 3. Voy a hacer un grupo con Yangtze. Ahmed creo que es Ahmed. Jugamos con Ahmed después de jugar con Yangtze. Así que aquí he tenido un poco la duda. Me habría gustado llevar a Hatecraft para sacar un poco de pasta. Pero... No sé yo si tengo hueco. Una opción es quitar a Yangtze II, pero me parece que lo mismo. Hace mucho que no aparece en vídeos. Bueno, queremos subir a Juan Bagan a nivel 3. Podría llevar a Ana, pero tiene ataques epilépticos ahora mismo. Lo dejaremos para otra misión. Me temo. En el que probablemente nos llevemos al resto de la gente. Ya veremos si puedo pillar a Hatecraft. Y bueno, va a ser una misión larga de explorar. Nos podemos llevar esto. Tiene pinta de que... Es un poco... Bueno, está interesante para misiones de poca luz. Vamos a llevar un montón de escrituras. Que nos va a venir bien. Bastante oro. Y con un poco de suerte... Un montón de mierda la que podamos vender. Vamos a llevar a Yangtze. Que lleva... Lo que tiene que llevar, básicamente. Bueno, tiene alguna cosa de marcar. Podría llevar maleficio y vulnerabilidad. No sé si Juana... Juana. Juana. Vamos a Juana y a Jane. Bueno, Jane segunda. Tiene incisión. En caso de que... En la foresta... Nunca me acuerdo. Si en la foresta es... Es una mierda llevar la granada de la peste. O el sangrado. Pero bueno, tiene unas cuantas opciones. De hecho, probablemente... Bueno, vamos a dejarle esto. Por ahora está bien. Que lleva. Gasteador. Explosión nociva. Bien, por el momento vamos a ir así. Pero tiene todas las skills. Y tiene subidas las interesantes. Así que... No creo que tengamos problemas con ella. Tenemos a Juana. Que va a estar en segunda fila. Puede usar todos de segunda fila, ¿verdad? Sí. Le dará piquetes. Tirará dagas. Lo malo de usar estos dos, por ejemplo. Es que la mueven. No sé si queremos eso. Y los dardos de veneno. Lamentablemente... No los puede usar desde... Desde segunda fila. Pero bueno. Ahora mismo lleva todo el equipo para... Para atacar desde... Desde la segunda fila. Está bastante bien. Tenemos más curas de infecciones. Y llevamos a Juan Magán. En primera fila. No estoy seguro. Igual queremos llevar Bromido. Lo tenemos a nivel 3, de hecho. Llevamos Retribución. En lugar de Aplastamiento. No hace precisión 2% crítico. Creo que aquí lo que pasó es que... Estos son stats para algún boss. Para jugar contra algún boss. Vamos a ir por ahora, sí. Por algún motivo lo llevaba. Lo que no me he fijado... Bueno, va a llevar el... Esto. Vamos a ver si le da... Le da el bono extra. Como marca aquí. La rápida de evasión. Juana tenía las botas resbaladizas. Que dan un montón de evasión. Menos 20% resistencia al movimiento. Le he puesto una de estas carteras. Tenemos dos. Le da un poco más de velocidad. Y básicamente le quita el penalizador. A Jane. Probablemente queramos ponerle algo. Esto, por ejemplo. Vamos a quitar un poco de vida máxima. A cambio de tener un 40% de probabilidad extra de infección. Lo cual es una brutalidad. Y... Yang Si... Creo que va bien. No queremos ponerle ninguna de estas dos cosas. Lo que es... Lo que sí vamos a hacer... Va a ser antes de irnos a una misión larga. Vamos a echar un vistazo por aquí. Porque he visto... Que alguien... No tenía... A ver si tienen. Quiero que tengan todos al menos el nivel 1. Y... En el gremio... Vamos a ver. Tú vas bien bufadillo ya. Eh... Sí. Creo que... Vamos a subirte. Solo sube... Sube la precisión. No me interesa mucho. Esto sube... Bueno, baja la resistencia a la hemorragia. Pero creo que no tenemos... Ah, mira, interesante. Danzamiento de daga. Eh... Se aplica a sobresignalados. Hmm... Interesante. Lo que pasa es que no subimos el daño extra tampoco. Es que sube la precisión. Y... Dardos de veneno. No sube la cantidad de... De... Lo que tarda el veneno. Vaya. Lo que dura. Eh... Bueno, vale. Va bien, creo. Lo que sí... Vamos a subir... Algunas habilidades aquí. Mmm... Vamos a subirte incisión. Vamos a subirte... Explosión nociva. Gas cegador. Y granada de la peste. Eh... No llevas incisión equipado, pero... Creo que es interesante tenerla. Y... Bueno, vamos a ver... Por esto podemos tener otros puntos extra de curación. Llegado al punto. No sé. No... No me interesa ahora gastarlo, creo. Esto, por cierto... Lo hemos usado, pero es un montón de daño. Al principio no creo que nos haga falta. Y... Yang-Chi... Te vas a subir la reconstrucción del destino. Y la artillería misma. Vale. Es lo que vas a estar... Eh... Usando principalmente. Y... Lo que sí... Bueno, esto es un aturdimiento. Es interesante. Pero no lo puedes usar desde ahí. Te vamos a poner el maleficio de vulnerabilidad. Y... En lugar de atracción del demonio... Bueno... Nah, vamos a dejar de atracción del demonio por ahora. Pero igual... Igual miramos la maldición debilitante. En algún momento. Que eso además hace daño cuando... Cuando impacta. Que bueno, esto también hace daño. Eh... Bien. Bueno, esto... Esto está bien. ¿Cuánto sube esto? Esto baja un poco más el daño. Tampoco... Gran cosa. Nah. Bien. Pues eso. Tenemos un equipo. Está bastante... Bastante en condiciones, creo yo. Estamos preparados. Tenemos 14.000 de oro. Y nos vamos a llevar a menos 7.500. Esto es la foresta. Así que vamos a llevarnos cuatro palas. Porque además es una misión larga. Así que probablemente... Nos toque... Eh... Bastantes... Cosas de estas de... Estar en medio. Oye, podemos llevarnos un montón de... De hierbas medicinales y otras cosas. No hay muchas vendas. Porque... Bueno... Tenemos... Alguien que puede curar el sangrado. Lo que sí vamos a llevar va a ser bastante comida. Un tuyo que está... Esto nos va a costar. En ese aspecto. Y unas cuantas... Agua benditas. Creo que estamos ya preparados. Si tenemos algún problema... Pues... Mala suerte. Estoy por llevar un poco... Cuatro antorchas más o algo así. Estas las vamos a quitar pronto. Vamos a tener que acampar un par de veces. Seguramente. Es lo que más cuesta de lo que llevamos las palas. Y esto. Vamos a quitar... Una de estas. ¿Qué estoy pensando? Porque si descansamos dos veces... Vamos a gastar al menos... ¿Cuánto es? Ocho de comida cada vez. Así que con eso ya nos quitamos estos dos bloques. Y con esto podemos comer tres veces. Bueno, creo que iremos bien. Probablemente encontremos algo de comida extra durante la misión. Y si no, pues arriesgaremos un poco. Vale. Tenemos que explorar el 90% de las salas. Vamos a ver cuántas salas tenemos. Cinco en esta fila. Seis, siete, ocho, nueve. Catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve. Porque explorar el 90% de las salas probablemente signifique explorar diez salas. Así que... Podemos ignorar estas tres. Venir por aquí. Y hacer algo así. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por ejemplo. Eso podemos hacer. O sea, mejor nos metemos por aquí abajo. Y así... Yo que sé. Me parece más fácil. Vamos para allá. Empezamos aquí con la cruz esta. Esto se puede... Puede cavar. Y sacamos... Vamos a dejar... Bueno, nos vamos a llevar un montón de escrituras ya de por sí. Creo que nos interesa un poco más el oro. Bueno. Malo. Primer combate. Vamos a ver qué tal va este grupo. Va a ser un combate un poco pesadito, quizás. A ver si podemos matar esta pronto. Por cierto, esos dos bichos al final. Vale, tienen la misma resistencia a la infección y a la hemorragia. En ese aspecto da un poco igual. Vamos a aturdir a este bicho. Bicho. Persona. Y... Ya que estamos. La movemos un poco. No puede actuar. Esto es horrible. Es que sale uno más, aunque no... Bueno, da igual. Puedo matar a este. Y se marca. La citogénesis es lo que hace estos combates. Un poco... Coñacete. Pero bueno, los tenemos bien colocados, creo yo. Vamos a ver... Vamos a hacerle un piquete a este. No aguantan mucho, por suerte. A ver si él entra. Debería. Tiene un montón de probabilidades de infección. Ya está. Por cierto, una cosa que no me he fijado. Es si está... Sí, le está dando... Le está dando bonos... Este a Valorio. Tiene velocidad menos dos. Menos uno por esto. Menos cinco por ciudad. Pero bueno. Lleva... Cuánta protección lleva? Cero. Momento. Mmm. Es extraño, porque no marca... Vamos, estoy casi seguro de que ahora mismo le está afectando, pero... No podemos verlo. ¿Qué velocidad hasta el final del asunto? Ah, por lo de la retribución. Creo. Bueno, otro combate parecido. Vamos a ver... Unas daguitas por aquí. Lo que no tenemos en este equipo es gente que baja el estrés, lamentablemente. Tenemos que descansar para eso. Citogénesis. Bueno, citokinesis, perdón. Eh... Martillería. Toma. Y... Retribución por... No, retribución no. Sí, retrib... Retribución. Perfecto. Esta se muere en el siguiente turno. Se queda marcado. Y si le pegan, pues ya sabéis, le vuelve un montón de daño. O sea, si matamos a uno de estos... Y... Algo así. No podemos atraer a ese. Ah, cúrate. Vaya, mala suerte. Infección. Tiene un montón de posibilidades de entrar. Ops. Pero bueno, se ha marcado igual. A ver si... No. Hmm. Bueno. Podemos llevarnos el oro, lamentablemente. Vamos a llevárnoslo en lugar de... De esto. Podemos llevar cuatro gemas en un hueco, creo que son. Son mil de oro. Seguro que nos llevamos más con... Con el oro, propiamente dicho. Vamos a... Dar más luz. Porque nos sobra. Bueno. Primer... Una ronda más. Vale. Hmm. Interesante. Si abro esto... Bueno. Puede que haya cualquier cosa. Puede que haya... Ítems de equipar. No. Hay otra llave. Y un par de jades. Que vamos a dejar ahí. Dar más luz. Y vamos allá. No hay combate. No tenemos... No hemos explorado. Ah. No. Bueno. No ha sido lo peor de lo peor. Igual nos damos 10 puntos de evasión aquí. Más que nada por estar en primera fila. Mala suerte. Pero bueno. Este es el... Fácil. Estamos en... Es dificultad de aprendiz. Por suerte no nos... Afecta mucho. Ahí ha sido mala suerte. Estos bichos son... Difíciles de infectar. Desde aquí. Pero bueno. Con el bono que tenemos... Le entra seguro. Eso es. Eh... Artillería. Otro idiota al fuego. Y tú... Puedes ir avanzando ya. Evasión. Pues sí. Este escudo realmente es... Es inútil. Sabía que... Bueno. Ya le encontraremos algo mejor que ponerle. Vamos al perrete. Porque vaya. Si solo le da... Bonos cuando está en última fila. Efectivamente. Este es 1, 2, 3, 4. Como... Como parecía que iba a ser. Mmm... Gasteador a este bicho. Para que no nos raye más. Más sangrados. Eh... Vale. Mmm... Veamos. Podemos traerlo para acá. Y... Vamos a ponerlo en plena fila. Desde aquí puedes matarlo. Confidencia surge como el enemigo se desplaza. Bien. Bueno. Todos con hemorragias. Vale. Vas a empezar por curarte... Dos puntos. Esos son cuatro puntos de... A ti mismo, entonces. Misma. Tú... Vas a hacer lo propio. Eso no ha sido mucho, desde luego. Eh... Refuerzo, ¿no? Retribución. Solo queda uno. Y lo vamos a matar ahora mismo. Probablemente. Quizás. Tal vez no. Probablemente no. Vaya. Bien, bien. Esta expedición, por lo menos, promesa un suceso. Vale. Vamos bien. Por cierto, deberías ir tú. Eh... El árbol este. Hmm. Para el árbol necesitamos usar... Antiven... No, es... Este no es el de antiveneno. Este creo que es el de... De la venda. A ver qué nos sale. Vaya nada. Mala suerte. Podríamos ir varía... Cinco jades o así. Momento. Sí, yo te he dicho 90% de las alas. No... No 50% de las alas. Voy a tener que volver aquí atrás. Sí. ¿Cuántas habíamos dicho que eran? 19. Entonces tendremos que hacer... 17 alas. Cago en. No voy a tener que volver a hacer esto. Soy idiota. Bueno. Vamos a empezar con unas daguitas por aquí. Aguanta. Bien. Eh... Ah, la peste. No lo va a matar por un punto. Lamentablemente. Aguanta. Aguanta. Pero con esto... Oh. Mala suerte. Mientras haya cuatro enemigos no pueden hacer la... La hitokinesis esa. O como leche se llame. Ahora ya sí se muere. Se queda marcado. A ver si le pega a alguien. Porque por el momento no hemos tenido esa suerte. Con eso se morirá también. Y explosión nociva aquí. Va bien la cosa. Vamos a tener que empezar a reconstruir un poco a la gente. Aquí tiene menos vida. 18, 21, 20, 34. A ver si no te sangras. Cago en cada vez que te curas. Eh... Refuerzo no. Bueno, pues... Es igual. Contra estos enemigos no... Si no se pone muy tonto el bicho este. Empieza a multiplicarse. No va a importar mucho. Vale. Llevamos el oro. Vale, vamos a dejar esto por ahora. Y... La caja fuerte esta... Está abierta. No hay... Vale, pues vamos a... Cago en. Vamos a ver. Entonces son... 90%. Hemos dicho. Habíamos dicho que eran 19 salas, ¿verdad? 5... 7, 8, 9... 14... 19. Creo que el juego no redondea. Vale, entonces... Vamos a tener que volver ahí. Y aquí. Bueno, igual... Lo que podemos hacer es ignorar este... Este ataque del costado. Bueno, vamos a volver. Volver, por suerte, es rápido. Todo se teñirá de rojo. A la vuelta aprovecharemos y nos meteremos aquí al costado. Para que no se estrejen mucho. Y quizás descansemos aquí. O algo así. O antes de seguir para abajo. O aquí, al final. Según... Uy, va. Le dije una sola de estilo. Volver, de otras formas, como veis, es súper rápido. A ver si no gastamos antorchas. Creo que ya lo he explicado alguna vez, pero... No... No cuenta lo mismo que la primera vez que vamos. Como ahora. Hacemos un combate aquí. A ver si no es muy... Es fácil. Que más atacamos por sorpresa. Dagas centellantes. Vaya. Mala suerte. Vamos a cegar a esto. Vamos a... Curar. Mala suerte con las... Con las curas. Ya, a ver si te llevas alguna, Juan. Venga, ahí va. Toma. Así debería ser siempre. Oh, oh, oh. Oh. Toma. Al fin. Es lo que llevo intentando que pase desde el principio de la misión. Y una buena. Un buen lanzamiento ese. Oh, oh, oh. Buenísima. Vaya. Salvo por esa parte del final. Pero bueno. Vamos a dar la luz. Nos llevamos más oro. Aquí no había combate. Tenemos... Patrulla. Un combate más. Venga. Vamos a usar las vendas. A ver si nos sale algún trinket. No. Onices. Creo que preferimos los onices a este oro. Hay algo más de lo que me puedes hacer así a simple vista. Lamentablemente no podemos llevarnos ese oro. Pero bueno. Nos vamos a llevar oro igual. Comida. ¿Veis? Lo decía. Este es con las hierbas medicinales, ¿verdad? Sí. Tiene la comida. Sí, este comida. Aquí tenemos un combate aquí. Facilillo también. Eh... Eh... Cuérdate. Un poco... Vaya. Oh. 11 punticos de daño Lamentablemente no teníamos la retribución activada Vamos a usar una artillería Vaya, uno de vida Bueno, no pasa nada ¡Oh! Mala suerte Así no le entró el sangrado No me ha servido de nada curarle Oh, curarla Y... Ah, pues vamos a usar una explosión nociva Y matar a este perrete El otro tiene ya menos vida, pero... Como no lo íbamos a matar con... Bueno Esos críticos Sí, ha sido un poco... Un poco curioso Ahí cae una cura Y... Retribución Y un piquete Vamos a ponerte una piedra de velocidad Simplemente da uno de velocidad Y así lo podemos llevar Y... Tú vas a llevar cuatro puntos de daño Tú te vas a llevar dos puntos de daño Creo que vamos a gastar aquí una venda Y un par de luces Luces Antorchas Vale Hemos visto la... La sala Nos podemos ir Vamos bien de estrés Creía que... Habría sido un poco peor Pero como ha hecho el crítico justo ahí al final, Juan Pues... Qué decir No... No lo ha sentado tan mal Que eligieran un crítico a él Vale Pues vamos a mirar estas dos alas de aquí Como decíamos... Oh, ahora hay una trampa Nos han puesto una trampa adelante Aquí Lo malo de volver por... Está bien Pues eso que cuando las misiones alargan mucho Eso nos me ha molado Que lo hayamos visto Sin tener que... Hacer la patrulla Que es lo que normalmente nos pasa Porque... Yo qué sé Yo nunca he visto las trampas O sea... Por lo que entiendo Simplemente no las... No las percibes Por así decirlo Vamos a darte un poco de comer Qué estás en los huesos Mira, otra trampa ahí Vale Y nos metemos aquí para el costado entonces Cuando estemos aquí O cuando volvamos aquí Mejor cuando volvamos aquí Descansamos En esa sala Más que nada porque Igual nos llevamos un poco de estrés Por el camino también Este combate es súper fácil Esos dos se van a morir Vamos a matar otro de estos Y bueno Vamos a ir reconstruyendo Porque no podemos hacer nada desde aquí Vaya mierda de cura Bien Pues retribución La gracia de retribución Es que es eso Si te pegan en turno 3 Como ha pasado antes Pues claro Te llevas O sea Haces Tres ataques Es un montón El daño suma Bueno Un combate un poco Estamos sin luz Espero que no nos quedemos sin antorchas Aunque probablemente este grupo pueda Pueda jugar bien a oscuridad Más que nada porque tenemos A Juana Y las Los críticos Que entran Con la oscuridad Es Vamos No sé Meten un montón Las asesas de la tumbas Con eso Ganada de la peste Bueno Se muere en el siguiente turno Vamos a pasar de ella Se muere en este turno Que en esto O sea Si nacen Cito leches Vaya Aunque falle el ataque Va a hacer esto O sea De hecho el daño es como Anecdótico Como habéis podido ver Hacía un punto de daño Te estoy notando Que no estoy usando Algunas cosas Vamos De hecho Creo que se lo he usado De retribución Todo el combate Vamos a matar otro No lo matamos Hemos hecho daño mínimo Explosión nociva Aquí Se muere también Si lo tenemos que conseguir Matar a este De alguna forma Lamentablemente Tú no puedes Atacar A la primera fila A ver si no hace Cito Kinesis Bien Bien Pues ya está Buena Una patrulla Vamos a acabar En combate Aquí Tenemos Un arco Abandonado Los arcones Estos se abren Con llave de esqueleto O con antiveneno Creo Objetos valiosos Bueno El onyx Nos lo vamos a llevar El onyx Perdón Y vamos a tener que dejar Los emblemas A ver Que es lo siguiente Que nos toca Otro Podemos usar Con este El antiveneno Por ejemplo Para que veáis También hay tesoros Interesante Ahora mismo Te lo pondría a ti Sabes Pero es que no puedes Bueno Mira Si Podemos hacer esto Vaya Llevas justo la misma Un momento Un momento Alguien que lleve No Bueno Podemos hacer así Bajarte la velocidad Subirte un poco la evasión Y te subimos a ti la velocidad Y así no penalizas Venga Alto Mira Vamos a ver Combate Vamos con poca luz Oh Estos bichos son los que Bueno Son de lo peor Que puede salirnos ahora Porque tienen Un montón de protección Pero Contra este grupo La verdad es que no No importa mucho La verdad Vamos a matar A estos dos También matamos a esta Vamos a Vamos a usar Artillería Es un poco de daño Aquí empiezan Con sus mierdas Bien Retribución Con esto matamos a esa Cuando lo vuelva a tocar Puedes curar a Juan Magán Que está en las últimas Bueno Está en las medias Explosión nociva Como veis Tienen bastante resistencia A la infección Pero Con nuestro bono Creo que tenemos Como 159% De De causar infección Ahora mismo Vamos a usar esto Esto ya tenemos La estocada Aunque no estemos marcados Meten Es que La cosa es que Hacen bastante daño ¿Cuánto va a morir? Vamos a por el primero Entonces Esos críticos Bueno Vaya Bien Y ya está Perfecto Retribución Se va a quedar con uno de vida En serio Otra curica Bastante maja Y La matamos Vamos a dar esa luz Y ahora la cosa No importa si perdemos Un poco de luz hasta aquí Porque Cuando descansemos Cuando salgamos de descansar Tendremos la luz a tope Bueno Llevo elegida Juana Porque Tiene Sí Efectivamente 110% De desarmar trampas Este grupo Aquí funciona No estoy muy seguro De que En una dificultad Un poco mayor Este grupo Fuera muy bien Diría Que Bueno La verdad es que De daño Van bastante bien También lo único Voy a quitar Refuerzo Y a ponernos Bramido Que no No os preocupéis Hombre Vale Vamos a descansar Tenemos dos huecos Ya que estamos Vale Veamos Como evitamos Los 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 asaltos por la noche Estaría bien Tenemos forma de evitar Diría que No Nadie tiene Nadie tiene una forma De evitar Un Un asalto nocturno Interesante Lamentablemente Nadie tiene Enfermedades Pero podemos Curar las enfermedades Con Con los asaltatumbas Esto está Bastante bien Esto está Muy bien Esto es Regular Que es solo Para él Vale Necesitamos a alguien Que le baje un poco El esfuerzo Tenemos algo Que le baje El esfuerzo A todo el mundo Esta Tiene La posibilidad De bajar El esfuerzo Bastante Creo que lo mejor Es un alentar Simplemente Es baratillo Vale Pues vamos a usar esto Estos dos Y ya está No podemos hacer más Espero que no nos ataquen Este lugar es aterrador Aunque no me parece para tanto Tengo unas condiciones Para luchar Que vengan Que haya empaquetado Toda esta comida Si merece un buen beso Pero tal Los tenemos sobre nosotros Efectivamente Lo peor Es que Como nos atacan Por la noche Estamos a completa oscuridad Ahora eso sí Eso a las altatumbas Le viene que te cagas Wow 21 de estrés Vamos a Marcar a este Para el siguiente turno Tú vas a ir Retirándote La música es súper Chunga Cuando te atacan así Venga Ya está Cuánto Le quedan Tres turnos Vamos a marcar a otro Y Veréis Oh Hemos hecho daño mínimo Me parece Oh A ver si nos trae para adelante Perfecto Estamos Justo como queríamos estar Casi Casi Una expresión nocibilla Por aquí Yangtze Tiene que poder ser En la cuarta fila Bueno Creo que desde aquí Pueden hacer Pueden hacerlo todo Ahora mismo Retribución Va Ti Por ejemplo Bien Desgarró el señalado Hace un montón de daño Eso sí Pero bueno Si solo tenemos que curar Juan Ni tan mal Una menos Vale Pueden hacer Los dos Pueden actuar Desde aquí Así que vamos a marcar A este también Donde tenemos Explosión nociva Vamos a tener que curarle Ya Bueno Vale Tenemos la luz Bueno Nos llevamos todo Y vamos a recolocaros De todas formas Vale Pues seguimos Vamos a tener que hacer Algo así Y esquivar esa sala De ahí De la esquina Porque creo que no podemos Dejarnos tres sin hacer Vale Al fin podemos llevarnos Alguna cosilla aquí Podemos gastar esto Bastante pasta Al menos Y bueno Tendremos que tener en cuenta La próxima vez que descansemos Pasará lo mismo Interesante Podríamos aprovechar Para venir aquí Que no hay No va a haber combate La bolsa Vacía Voy a llevar A Juana Equipada Equipada Seleccionada Porque es la que Puede desactivar trampas Y eso Se está haciendo un poco oscuro Hacemos otro hueco Vale Vamos a veniros para acá El árbol Este es el de antiveneno Creo Es el de antiveneno Creo que sí Antiveneno Antíoto Vaya Oh Vale Vamos a ver Vamos a echar eso ahí No nos lo queremos llevar Porque vale pasta Creo que voy a dar la luz Y nada Vamos a cambiar el citrino Por oro Estoy seguro que Conseguiremos 1500 de oro Para eso Mientras que Bueno Espero que al menos Consigamos Alguna esmeralda extra Porque Comer Acabamos de parar Para comer Vale No hay nada aquí Vamos para allá Ánimo Trampa Tomada Está un poco nervioso Yanxi No sé por qué Por lo menos Que nos va Si tan torchas De sobra Para hacernos Lo que nos queda Nos atacamos Por sorpresa Encima Hmm 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 Si Eso es Lo más adecuado Estaba pensando En hacer el piquete Pero Diría que renta más así Eh Hmm Espresión nociva A ti Criticado Dura cinco rondas Y Vamos a hacer un Bramido Asegurarnos De que no esquivan Ningún golpe Vaya Que suerte No Escorbuto Caguen Y aparte Infección Bueno La próxima vez que descansemos Podemos curarles El escorbuto A quien sea que La haya pillado Jane no Ha sido la que la ha pillado Vale A ver si Le entra Perfecto Perdóname Atribuimiento Antillo Todo enseguida Perfecto Se muere En el siguiente turno Que es de daño Y Vale Fijaros Una habilidad Otro crítico Creo que es Bien Distribución Va bien Va bien Y un piquete Va a sobrevivir Con un punto de vida Bueno Vamos a ver A quien curamos Juan Creo que es el que más se va Vale Vamos a hacernos esto Mal No sangres Bien O no de tener La hemorragia Va Mátalo Superación táctica A darnos un poco Más de luz Tenemos un combate Aquí Estamos ya Bastante lejos De la puerta Esto es fácil Si atacamos por sorpresa Probablemente No lleguen a actuar A ver Perfecto Ya está Así que Vamos a curar Veamos Cúrate de ahí mismo Me desangro Es igual No nos da tiempo A hacer nada más Traigo demasiada comida Al final parece No estaba seguro No me fiaba De este equipo Lo siento Vale Más comida La comida Siempre tengo dudas Es con la hierba Medicinales ¿Verdad? No con la Eso Con las hierbas Medicinales Más comida Y el cadáver Esto era con vendas Que no tenemos Así que Vamos a dejarlo ahí Donde nada Bueno Tenemos patrulla Vamos a ver Lo que nos espera Adelante Nada Otro árbol De la vida Nos quedan todavía Sí Nos quedan un montón Más comida No Tú no Tú Y bueno Ya llegamos al final De la pantalla Bueno y yo Al final del episodio Creo que O sea Vamos bien cargados De oro Hemos ganado Finalmente Hemos recuperado Si nos ocultamos Los monstruos Entre las sombras Ups Eso es muy malo Para el estrés Ahí va Deberíamos descansar Verdad Vamos a descansar aquí Para hacer hueco Después de esto Esto cura el estrés También Cuando usamos Agua bendita Está bien eso Vale Pues Veamos Que podríamos hacer Desde aquí Supongo que Un artagast Estellantes Bien Lo hemos dejado Con uno de vida Pero bueno De eso se encarga Tú mismo Bien Eh Gastergador Para que no raye Y Vamos a usar Vamos a usar Vamos a hacer retribución Aquí Estoy seguro Que se va a llegar Un montón de desgarros De esos En cualquier caso Obviamente Joder Menú animales El Juan En esta partida Si No sé No le ha entrado Ese sangrado Uno menos Solo queda este Vamos a curar a Pan Y Creo que vamos a matar A este Ya que estamos Ya está Vale Pues esto lo va a usar Yang Si Ahora veremos como Eh Lamentablemente No podemos llevarnos Nada de esto Eh No No Vamos a Vamos a hacer ya Todo lo que hay que hacer aquí Ya que estamos Efectivamente Parece que solo eran dos horas Las que podíamos dejarnos Mierda No lo he usado Ah Soy idiota Vamos a descansar Más no sale más barato Hacer esto aquí Que hacerlo en otros sitios Eh Calma un poco ahí Así Y Nada Vamos a hacer lo de antes Esto Y esto Y esperemos que no nos ataquen Descanso Lo con fuerza Lo con tal Bien Nos atacan Pues vamos a ver Mira Perfecto El Árbol ancestral Es el Esto Una caja Con un montón De reliquias Tener Nos podemos llevar Eh Nos íbamos a dejar Ese pedazo De cofre Vale Eh Lanzamiento de daga A ver si No va a sonar la flauta Si hubiese sido crítico Habría caído Pero bueno No, atracción no Artillería abismal Cagüen Eh Granada de la peste Se entra, ¿no? Al menos el daño, sí Y No se va a morir ese bicho No lo puedo creer Pero si hacemos bramido Si se morirá No se morirá Porque le hemos hecho cero de daño Se va a quedar con uno de vida Interesante Ha fallado Bien Ese bono de evasión Vamos a hacer esto Ha sido mala idea En malgastado daño ahí Podría haber atacado Solo a uno de estos Porque este se iba a morir Con el veneno Pero bueno Vamos a Echar maleficios por aquí Y Una explosión nociva aquí Y Una retribución por acá Y ahora Cuando le intenten Hacer el desgarro Bueno, se lo hacen igual Adiós Mala suerte Pero bueno Tiene muy poco estrés Tampoco es que vaya Vaya a afectar mucho esto Vamos a curarle Y aquí no ha pasado nada Y Otra explosión nociva Se va a quedar con uno de vida No se va a quedar con uno de vida Porque lo vamos a matar ahora Ya está, está muerto Oh Esto igual nos interesa Más que Estos cuatro de comida Por ejemplo Que podemos De hecho hacer algo así Cractería de sangre Y que tenemos en este cofre Departimento oculto Bueno, nos llevamos el oro Y supongo Que podemos llevarnos El par de escrituras En lugar de Estas dos antorchas Y aquí estamos Vamos a hacernos la última sala Quedamos full Tenemos bonos Está buen Otro Otra telaraña Espeluznante No tenemos vendas Tenemos que pasar de ello Ahí tenemos No, hemos gastado las antorchas Pero bueno No nos hace falta A ver si hay combate o qué No hay combate Vale, pues nos vamos No sé cuánto Cuánto llevamos de vídeo Porque Cuando El Darkest Dungeon Si pongo Las estadísticas en pantalla Me parpadean Y se ve mal Luego a veces se ve en medio del vídeo Entonces Puedo suponer Que llevamos como Más de una hora de vídeo Pero bueno Nos hemos llevado Un montón de oro Unas cuantas reliquias Y unos cuantos trinkets Y aparte Es un montón de experiencia Tenemos tres niveles Tres nuevos Que pueden ir a las Misiones de Nivel 3 Lamentablemente Se me ha olvidado curar a Jane Con Juana Así que Eso ha sido Un desastre Porque podríamos habernos quitado La tos crónica Bueno Ha salido bastante bien Se ha llevado un 1% de crítico Y ha perdido la probabilidad O sea Bueno, no ha perdido Pero Menos 5% de probabilidad de virtud No es que sea Un gran problema Y Yang Si Es nivel 2 También Así que Bien, bien Y veamos Cuál es el siguiente evento La actividad cantina No está disponible El coste de la casa de juegos Varía menos 50% Y la actividad del burdel Varía menos 50% Irónicamente Quienes más se quejan De la actual escasez De vida espirituosa Y agua miel Son los mismos clientes Cuya exuberancia Desenfrenada La noche anterior Agotó las reservas Curioso Es más barato Irse de puta Mientras rezaba Ha tenido una visión Joder, Mogambo Miedo a Dios Hemos curado diarrea Y mal humor Bien Bien, pues ha salido Bastante bien Llevamos 23.000 de oro Con nosotros ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver En el sanatorio Tenemos que hacer Un par de cositas Tenemos que curarle La bulimia A este buen hombre Y tenemos A Ana y a Jane Con cosas Ana tiene ataques Epilépticos Que es bastante malo Y Jane Tiene Escorbuto Y tos crónica La tos crónica Esta Es muy mala Pero Esto es un poco peor Confío en tus huesos Y las manos llenas De verrugas Vale Necesitamos más bustos Y más retratos Ahora mismo tenemos Un montonazo De escrituras Vamos a ver Por cierto Esto es lo que hay En la caravana Vale Y Vale Tenemos más cosas Esto Sé que lo voy a vender Porque es un Es muy para allá Y esto Esto Vamos a ver Cuánto cuesta Son 2250 Por el momento Lo vamos a dejar Pero Es buen asunto Vale Vamos a dejarlo ahí Interesante Hatecraft Que llevas Vamos a poner esto Ya Un montón De vida máxima Y esto Vale Os fijáis Curioso porque El uno es 25 Y el otro es 26 Es como Elegid un Un punto Por favor Y vale De estos tres Creo que Que va bien la gente El único Es Emmanuel Que bueno Pues está ocupado Con otras cosas Ahora mismo Cazando un poco Flojo también Pero lo demás Ha salido Bastante bien Esta misión No sé No sé Como lo habéis visto Necesitamos más emblemas Muchos más emblemas Que topa esto Que bueno Tenemos aquí el gremio Igual podemos No Necesitamos más emblemas También Pero creo que Lo siguiente Que vamos a querer Mejorar va a ser El horno Para reducir Un 10% extra Y bueno No sé Queda bastante contento Con esta misión No sé qué os parecerá Comentáis en los comentarios Y tal Creo que este vídeo Es lo contrario Que el vídeo anterior Viste ya En el vídeo anterior Que nos molaba mucho El rollo este De ir más rápido Por encima Pero bueno Ya tenemos A casi todo el mundo Al menos capaz De hacer misiones De veterano Así que Bien Eso Lo necesitaremos Para los jefes Que nos vienen Y bueno El siguiente El siguiente episodio Igual pillamos aquí algo O igual No sé Igual algo entre episodios Ya veremos Pero bueno En cualquier caso Muchas gracias por haberme acompañado Hasta el final Soy Y esto ha sido Darkest Dungeon Espero veros en el siguiente episodio Y hasta entonces Como siempre Adiós El siguiente episodio El siguiente episodio